Muchas gracias, señora presidenta. Señores del Grupo Socialista, ustedes no vienen aquí a hacer la ley, sino la trampa. Señorías, buenos días. Vuelvo a dirigirme a ustedes para iniciar el debate sobre enmiendas a la totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2 barra 2012. Mi grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad con texto alternativo por dos cuestiones objetivas, no ideológicas. La primera, porque la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista solo puede recibir un calificativo, bueno, más bien dos, partidista y oportunista, y más adelante se lo explicaré. Segunda, el procedimiento legislativo, el reglamento del Congreso y la Constitución española son claros cuando se trata de la modificación de leyes orgánicas, mayorías absolutas, lo que en absoluto les gusta a ustedes, que son más de las simples. Rechazable, por este segundo motivo, su iniciativa. Y es que, señorías, esto no es una iniciativa concebida para mejorar la situación de los trabajadores, de los autónomos, de las pymes, tan duramente golpeadas durante la crisis de la COVID. Ni siquiera es una iniciativa para relanzar un plan estratégico sobre nuestra economía, sino que ustedes presentan una proposición de ley orgánica que persigue únicamente un fin, y es dar rienda suelta a la fantasía del Gobierno al que ustedes apoyan para alcanzar cotas de poderes acervadas, eludir un control, una oposición parlamentaria y, en definitiva, un contrapeso propio de las democracias del siglo XXI. Perdón, señora Cañizares. Ruego un poco de silencio, por favor. Ruego silencio. Muchas gracias. Gracias. Como les decía, el Poder Legislativo no tiene como labor en una democracia allanar el camino al Gobierno y dejarle actuar sin apenas controles, sea el Gobierno del signo político que sea, sino que debe regular los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y, además, controlar que el Ejecutivo desempeñe su labor de manera ordenada y diligente, lo que se exige a cualquier administrador. Además, deben los ciudadanos entender que los intereses partidistas que les llevan a presentar esta iniciativa ya son caducos. Esta proposición de ley orgánica es producto de una situación ya pasada, la moción de censura al señor Rajoy y las circunstancias que de ella se derivaron, con lo cual ya no les vale la excusa. Pues, al abandonar el Gobierno, el Partido Popular, la situación política era la siguiente. El Partido Socialista, pese a contar con la mayoría junto a sus socios de legislatura en esta Cámara, se encontró con una realidad que trucaba sus planes, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, en la Cámara Alta. Así, el Gobierno Socialista encontraba problemas para imponer sus tesis de ampliar el gasto en los presupuestos generales, pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, si el Senado rechaza el proyecto, el Gobierno en el plazo máximo de un mes debe remitir uno nuevo. ¿Les parece lógico que el PSOE, que defendía que el Senado debía convertirse en una auténtica y verdadera Cámara territorial, ahora pretenda arrinconarlo porque ya no le viene bien? Pues este es el oportunismo del que hablaba y al que me refería. El Grupo Socialista, en su planteamiento, pretende permitir al Gobierno ignorar de forma palmaria el papel atribuido al Senado. Y, señoría, las Cortes Generales están conformadas no solamente por esta Cámara. Podrán, sin duda, ponderarse las atribuciones al Congreso y al Senado, pero, mediante la iniciativa que ustedes nos presentan, lo que tratan de hacer es imponer su voluntad sin importar cómo, cuándo ni por qué. Y me gustaría que desde el grupo proponente me contestasen a una pregunta. Si el Gobierno que hoy se sienta en el Banco Azul fuese un Gobierno de un signo político distinto, ¿votarían sí a su proposición de ley? ¿Aceptarían que un Gobierno diferente saliese de esta Cámara con unos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública aprobados por la mínima? Me gustaría escuchar esa respuesta. Y esto lo digo porque, precisamente, el Congreso debe legislar para los ciudadanos y no para el Gobierno. Aunque de esa pregunta sin respuesta me surge una reflexión. ¿No será que ustedes piensan que este Gobierno, una vez instalado en el poder, quedará perpetuado sin EDIE? Porque esa sería otra opción que yo no había contemplado. Pues, mire, les llamo a que hagan un ejercicio que mucho recetan y al que tanto apelan pero que poco practican. Y es que busquen el consenso y el verdadero acuerdo de la mayoría reforzada de esta Cámara y tengan en cuenta, por tanto, esa mayoría social de la que hablan. Porque todos los que trabajamos en esta Cámara y que no conformamos el Gobierno también representamos a una gran parte de la sociedad que debe ser tenida en cuenta y respetada. La supervisión sobre el techo de gasto es una forma de control al Gobierno del que ustedes han intentado zafarse de forma continuada recientemente durante el estado de alarma, sin ir más lejos. Porque ese control no se lleva a cabo mediante interminables ruedas de prensa concedidas a la televisión pública y guionizadas al más puro estilo a lo presidente, sino a través de la labor parlamentaria que ustedes han tratado de impedir a toda costa. Y en su momento nos preguntábamos que por qué. Y ahora sabemos que la razón simplemente fue que no tenían nada que contarnos, que sus capacidades de gestión se vieron rebasadas y que la ineptitud de su Gobierno ha quedado patente. Pero, claro, asumirlo no era una opción. Pues bien, la ley orgánica que contiene la regulación de la estabilidad presupuestaria y que ustedes pretenden alterar es precisamente eso. Una ley orgánica cuyo rango hace imposible el procedimiento de modificación que ustedes proponen, ya que al vetar el Senado un proyecto o proposición de ley orgánica, el levantamiento del veto requiere, en todo caso, la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, según dice el reglamento de esta casa. Y no sería posible la aprobación de los objetivos por mayoría simple como ustedes pretenden. Señorías, en política el cómo importa y el para qué aún más. Y con ustedes al mando dejar la estabilidad presupuestaria al arbitrio de una ministra de Hacienda que dice, chiqui, mil millones no son nada, pues nos da miedo, mucho miedo. La modificación del artículo 135 de nuestra Constitución vino a introducir el control a nuestras cuentas para cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ese pacto en cuestión incluye referencias para garantizar el crecimiento sostenible de los Estados miembros, que establecen, como saben, el límite máximo del 60% de deuda sobre el PIB y un 3% de déficit. Pues bien, las reiteradas evaluaciones de cumplimiento de pacto arrojan un resultado negativo para nuestro país. Y es que España no solo incumple las reglas del juego, sino que lo hace de forma sistemática. Y es que nuestra economía, como saben, arrastra problemas de deuda estructural, que ya en febrero de 2020 alcanzaba el 96,55% del PIB. Vamos a por el récord Guinness. Claro, que a aquellos que les gusta traer a esta tribuna nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, ponerla en alto y hablar casi siempre de tres o cuatro artículos referidos a derechos, cuando llegan al artículo 135, que habla de obligaciones y responsabilidades, ya les chirría. Y es que el Estado, además de procurar el bienestar para sus ciudadanos, también ha de ser responsable. Y debe saber hasta dónde puede y debe gastar. Es lo que hace cualquier adulto responsable de una familia, cualquier madre o cualquier padre. Debe procurar el bienestar de sus hijos, pero debe ser consciente que no los debe dejar endeudados de por vida, con deudas que jamás podrán pagar. ¿Qué hijo aceptaría que sus padres le endeudasen de por vida? Pues yo creo que ninguno. Con lo cual, aumentar gastos y desequilibrios es la política más antisocial. Como les decía, es pasarle sus facturas a sus hijos, a sus nietos o a sus bisnietos. Y, precisamente, en estos momentos de incertidumbre se requerirán, como todos sabemos, mayores gastos por parte del Estado a fin de paliar los efectos de la crisis en la que estamos inmersos. Y deberíamos pensar, tal y como recomienda con buen criterio y nos lo hizo así saber en la Comisión de Reconstrucción la presidenta de AIREF, Cristina Herrero, deberemos pensar en un control de nuestras cuentas en ajustes a medio y largo plazo para evitar, en un futuro no muy lejano, desequilibrios que puedan provocar un incumplimiento por parte de España del objetivo comunitario, mermando esto nuestra credibilidad internacional. Y ustedes, con sus políticas, lejos de ordenar y reducir la deuda y el déficit, pues han lastrado nuestra economía. Y no se lo dice esta diputada, se lo dice la Comisión Europea en sus recomendaciones publicadas el 20 de mayo de 2020, donde ya les avisaban que la desviación de los objetivos en 2019 era significativa. Y esto, señorías, deja claro que sus políticas previas a la crisis del coronavirus han desgastado la economía española, aun cuando esta crecía. Y, además, recibimos un claro mensaje de Bruselas. No nos van a engañar. La desviación de los objetivos es consecuencia de su gestión. El Gobierno solo sabe poner la mano y predicar sin dar ejemplo, aunque parece que esta vez no les valdrá, porque los europeos van a destinar los fondos a un crecimiento sólido, algo que, sencillamente, pues ustedes no son capaces de ofrecer. Mire, en cuanto a las enmiendas presentadas al articulado por el resto o por la mayoría de los grupos parlamentarios, casi todos parten de una base poco sólida, la ensoñación. Plantean en las mismas una serie de medidas que contemplan el equilibrio presupuestario a partir del ejercicio próximo. Pero, ¿cómo pretenden reducir la deuda si vamos a gastar más de lo que vamos a ingresar? Les recuerdo que no partimos de una situación de deuda cero, sino de más de un 99% del PIB y con proyecciones de hasta el 120%, según ha dicho el gobernador del Banco de España, para el próximo año. Algunas de estas enmiendas hablan también de la inversión del superávit de las Administraciones públicas, cuando para el año 2021 la IREF ha dicho que podremos llegar casi a un 14% de déficit. Pongan los pies en la tierra, señorías. El Congreso debe estar para resolver los problemas de los españoles y no para crearlos. La enmienda, contexto alternativo que el grupo parlamentario Vox presenta, cumple con los principios constitucionales, el reglamento del Congreso y, por ende, con el procedimiento legislativo vigente y no atiende a cuestiones ni ideológicas ni partidistas, al margen del signo político del Gobierno de España. Nuestra propuesta considera el papel del Senado y confirma la necesidad de establecer un adecuado control al Gobierno, que no se ve suficientemente articulado a través de una mayoría simple en caso de que el Senado rechace los objetivos. Se trata del fomento de la economía de sentido común. Proponemos que, en caso de aprobación por el Congreso de esos objetivos y rechazo o veto posterior por el Senado, sea de nuevo el Congreso quien pudiera levantar ese veto con mayoría absoluta y aprobar los objetivos. Y voy terminando, señora presidenta. Esta alternativa recogería una mayoría suficiente para garantizar que el preámbulo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado se haya configurado en un marco de responsabilidad, sostenibilidad y sin desviarse de nuestros compromisos con la Unión Europea. Y, señoría del Grupo Socialista, una economía endeudada al cien por cien, no puede generar un crecimiento sólido. Y ustedes, permítanme, solo saben hacer magia cuando se trata de vaciar las arcas. Entonces, lo consiguen en tiempo récord. El gasto público debe ser supervisado y racional. Y las leyes deben responder al interés general de los ciudadanos, a quienes representa el Congreso de los Diputados, no al de sus siglas, no a las de su Gobierno y sí al de los españoles. En resumen, no conviertan la política en el arte de disfrazar de interés general su interés particular. Gracias. Muchas gracias, señora Cañizares.